Volvemos con más, Jimena Villegas nos acompaña esta mañana, ella es presidente del Club Kiwanis en Antonio Ante y está preparando un importante evento este fin de semana. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Brindemos detalles de la colectividad sobre este ciclopaseo. Bueno, gracias Fabricio por el espacio brindado. Saludos a quienes nos están escuchando y mirando. A nombre del Club Kiwanis Atuntaki, un saludo. Y a informarles dentro de las actividades que están programadas para el año. Esta es una más. Usted sabe que hemos intervenido en actividades de belleza, en actividades deportivas y en actividades también de atenciones médicas. Esta vez conjuntamente con dos jóvenes santeños, que es Grace Ruiz y Christopher Jiménez, estudiantes de la Universidad Católica quienes tuvieron la iniciativa de hacer esta actividad conjuntamente con nosotros para ayudar a los niños con discapacidad en esta Navidad. Y para eso han preparado este ciclopaseo que tiene esta finalidad, recolectar fondos para poder hacer esta intervención. ¿Cómo está planificado este evento? Bueno, este ciclopaseo es un recorrido por las parroquias del Cantón Antonio Ante, no es muy largo. Fue idea exclusiva de los jóvenes y quienes los socios del Club Kiwanis Atuntaki quisimos apoyar esta iniciativa y sumarnos. La inscripción de esta actividad está a tres dólares. Se está recibiendo en la comisaría del Gobierno Municipal de Antonio Ante. Se nos sumaron a esto la ayuda de Liga Deportiva Cantanal, el municipio de Antonio Ante, y también el ciclo nocturno de Atuntaki que está a la cabeza de Inicio Jatibar. Estamos viendo precisamente en este momento el afiche de lo que va a ser este evento. Es un evento recreativo, no es una competencia. Sí, son tres motivos por los cuales ustedes, las personas que quieran ayudarnos, pueden participar. La primera, colaborar con estos tres dólares, que es un valor sumamente bajo. También la integración de la familia, porque pueden participar niños, jóvenes, adultos, en todas las categorías. Y sobre todo hacer ejercicio, hacer una actividad física. El recorrido también no es extenso, ni tampoco es complicado, precisamente por esas características que tienen. Sí, como vamos a tener personas de todas las edades, no es muy largo el recorrido. Va a haber hidratación en tres puntos. Salimos desde el municipio y la llegada también es al municipio. El primer lugar de hidratación es en el parque de Chaltura, donde también se les va a dar un refrigerio, se les va a dar una naranja, un plátano y el agua. El segundo lugar es en el parque del Barrio Sagrado Corazón de Jesús, que es en San Roque. Y obviamente en el parque, donde es la partida y la llegada. ¿Hay un grupo máximo de personas que pueden participar? Pusimos como 500 personas la participación, pero si quieren participar más personas no hay ningún problema. Quiero también agradecer a los auspiciantes, porque con el número de la inscripción van a participar en la rifa de algunos premios. Eso es otro tema y otra condición importante que tendrá este evento. ¿Cómo ha sido el trabajo de Tuki Iwanis en Atuntaki durante estos días? Tomando en cuenta su condición social, cuáles son las actividades más importantes que se han generado en este año y que un poco, no sé si terminan con esta actividad de ciclopaseo. Sí, bueno, hemos realizado muchas actividades, tema de belleza, usted recordará, se hizo el programa de la Reina Solidaria a nivel nacional. También se han realizado atenciones médicas. Realizamos en las fiestas de Atuntaki lo que es la carrera 5 y 10K, que también nos fue sumamente bien. Y hemos ido entregando con todo lo que hemos recogido, particularmente en las casas, buscando los casos más graves. Que por cierto, tenemos una lista más de 80 personas, entre niños, jóvenes y también adultos mayores, especialmente con discapacidad, que necesitan tratamientos médicos, necesitan prótesis, necesitan sillas de ruedas. Justamente esta semana vamos a entregar en natabuela a un niño y a un adulto sillas de ruedas. Hemos entregado pañales, medicinas. Son varias actividades que se vienen realizando. Esta vez, en este mes, está lo del ciclopaseo y también en Navidad vamos a entregar unas canastillas también. O sea, quisiéramos llegar a muchos lugares, como yo sé decir. Es decir, las necesidades cada vez son más grandes y nunca es suficiente la ayuda. Sabemos bastantes instituciones que estamos con estos fines de la ayuda social, pero creemos que colaboramos al menos con un poquito de un granito de arena. Eso es fundamental y se puede convocar a la ciudadanía que es bastante solidaria, sobre todo la ciudadanía del Cantón Antonio Ante. Entonces, invitemos a la colectividad, no solamente de Antonio Ante, sino también de Inbavora en general, a que participen en este ciclopaseo. Sí, una cosa importante, también vamos a tener toda la seguridad del caso. Estamos trabajando con los bomberos, con los agentes de tránsito, con los señores policías, con el señor comisario, con los permisos respectivos. Y invitarles, como usted decía, a que participen a esta actividad de solidaridad. Es decir, el primer ciclopaseo que igualiza Tuntaki, con la ayuda esta vez de dos jóvenes también que tuvieron la iniciativa de unirse a nosotros. Tenemos ya las diferentes comisiones con los socios que tenemos. Somos más o menos 23 socios en Antonio Ante. El Club Kiwanis tiene 10 años de actividad en el Cantón. Invitarles a que participen y nos colaboren. La inscripción es solamente 3 dólares. Vamos a estar desde las 7 de la mañana en el parque inscribiendo hasta las 8 para las personas que no pudieron en estos días. y comenzamos a las 8 de la mañana la actividad y finalizamos con la llegada y con el sorteo de los premios. Ya lo saben, la invitación para que este día domingo puedan participar en este ciclopaseo que tiene esta visión solidaria y también esta opción de realizar una actividad deportiva en familia que es también importante y lógicamente ser parte de estas acciones de solidaridad que marcan esta temporada de Navidad. Agradecemos a la Jimena Villegas su presencia esta mañana. Nos vamos a una nueva pausa. Seguimos con más entrevistas.